Los visionarios son aquellos que ven el futuro con absoluta claridad y a medida que nos acercamos a 2020, es el momento de mirar hacia adelante con una alta visión personal, con agudo sentido de éxito y la sabiduría para tomar la decisión de ser dueño de tu vida. 2020 será el año para que tu propio negocio ON se convierta en el negocio de futuro. Con una línea de productos de calidad en constante expansión que incluye Persu, Subdu, Tune, Beauty, Siu, tu negocio está destinado al éxito. Con uno de los mejores planes de compensación en el negocio de redes que lidera la industria en todo el mundo. Y con un equipo líderes dedicados a ayudarte a construir tu negocio sin fronteras. Inscríbete ahora. Estamos entrando a un nuevo año que abre tu visión de futuro, de ser dueño de tu salud, de tus finanzas y de tu propia vida. Vida ON. Contacta con la persona que te envió este mensaje o visita nuestra página web, la que ves en la pantalla. 2020 está llegando. Es la hora de lo que vives con nosotros. Vives ON.